Si supiera para qué estoy mezclando azúcar con champú, correría a prepararlo de inmediato. La azúcar es el mejor efoliante del mundo. Al mezclarla con champú, forman un potente remedio que quedará sorprendida con los resultados. Sean más que bienvenido a un video más de este subcanal de salud. Te invito a que te suscribas al canal, dale un me gusta al video y no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Primero vamos a hacerle la preparación y más adelante le vamos a decir todo lo fabuloso beneficio de este remedio. Vamos a utilizar 3 cucharadas de azúcar morena. También vamos a utilizar 3 cucharadas de su champú favorito, la marca no importa. Y la vamos a unir al azúcar. Ahora lo vamos a mezclar bien hasta que el azúcar se vaya derritiendo. Si necesita más de esta cantidad, lo que hace es que la dobla. Como mismo lo hicimos, si echas 4 cucharadas, pones 4 cucharadas de champú, 4 cucharadas de azúcar. Eso es en caso que necesite más. Y este remedio lo debe preparar cada vez que lo va a usar, no lo guarde. Ahora debe darle 15 minutos de resposo para que el azúcar se disuelva bien. Ahora sí, ¿en qué beneficia el champú con azúcar? Sirve como exfoliante suave que limpia a profundidad el cuero cabelludo, remueve la partícula que obstruyen los folicos y controla el exceso de grasa en el cabello. A su vez, remueve las células muertas en el cuero cabelludo, dando paso a nuevas células, lo cual ayuda al crecimiento del cabello, ya que a su vez para la caída del cabello. Ya que este remedio fortalece tu cabello, dándole más volumen y un pelo con más brillo. El modo de uso de esta mezcla debe aplicarlo y ponerlo en todo el cuero cabelludo y le va a dar un masaje durante 3 minutos. Debe también ponerte de la mezcla en todo tu pelo, eso es para que le dé brillo y volumen. Debes dejarlo actuar por 20 minutos y debes aplicarlo dos veces por semana para que obtenga mejores resultados. Verás crecer tu pelo y lucir una hermosa melena. Si crees que este remedio te puede ser útil, escríbeme la palabra cabello. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, mucha salud para todos ustedes. Adiós. Adiós.